Familia, hoy... Hola, hola, mi gente linda, preciosa y hermosa de YouTube. Espero que estén súper, 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 súper bien. Y en el día de hoy nos vamos a dar una vuelta. Pues hoy nos vamos para la feria Arte para Mamá, que es en línea y 18 en el Vedado. Y por supuesto, ustedes se van conmigo. Bueno, ya dije que vamos, pero bueno, ni fue. Y pues ahora me voy a bañar porque estoy toda empapada en sudor que acabo de llegar de gimnasio. Me baño, me visto y nos vamos. Así que nos vemos ahorita. Bueno, family, ya nos vamos. Voy a tratar de grabarles un poquito el trayecto. Es el mismo trayecto que ustedes ya conocen de la universidad y de la profesora de contabilidad porque es el mismo camino. Y pues nada, voy a tratar de grabarles un poco y nos vemos en la feria. Bueno, family, aquí vamos en camino. Ya ustedes estas imágenes se las deben conocer de memoria porque siempre que voy para donde sea tengo que hacer este camino. Pues nada, ahí en Calas Tercera veo como una aglomeración de gente. No sé si será para la cola de la compra de moneda nacional. Pero bueno, ahí en Calas Tercera yo estoy acostumbrada a verlo así lleno de gente. Y pues nada, aquí me ven. Voy para Infanta a coger el carro para ir para el vedado. Y en el vedado tengo que hacer una parada porque tengo que sacar dinero del cajero. Y por supuesto les grabaré un poco. Y ya, sin darle más mola nos vemos allá. Bueno, family, ya estamos aquí en 23. Ahora vamos para el cajero. Y miren lo avanzado que está el hotel este. ¡Eso no me lo esperaba! Está súper alto. Ahora vamos para el cajero. Esta es la última parcajera. Parece que está con este otro cojo. Dos mil años más tarde. ¡Suscríbete al canal! Ya llegamos, family. Y se paga ahí donde está la pequeña cola. Un saludo. ¡Gracias. 2 3 4 4 5 6 Mira, 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 compañero, oye! 2 Gracias, no, es que yo le dije un beso, era más... Era más fácil, coge aquí la mesa Chuchu Chuchu Vamos, 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 vamos a probar un zapatillaje, eso es Vamos para acá Pueden pasar por otro Vuelve a un muñeco Un muñeco Un muñeco Vuelve a un muñeco ¿Adivina dónde están los... Los barragán y todos se salen? A ver, voy a ver los dos ¿Qué precio tiene aquí? ¿2,000? ¿2,000? ¿2,000? ¿Qué pasa? ¿Quién loco? ¿Quién loco? ¿Quién loco? ¿Quién loco? ¿Y el precio? ¿Lo ves? ¿Láven? ¿Es la verdad? ¿No? 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 ¡Muy bien! A ver, a ver, ¿qué pasó? 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 ¡Mamá! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sang! ¿Bien? ¡Ah! ¿Aquí? Ah no voy a escuchar Lo mismo que hay en la tienda ¿Qué proceden acá acá? El 20 minutos No tienen que dormir ¿Pueden subir un 1.500? ¿Ya? ¿Pueden subir un 1.500? ¿Ya? ¿Pueden subir un 1.500? ¿Pueden subir un 1.500? ¿Ya? ¿Pueden ordinarlos en la tienda? ¡Gracias! ¿S lazy o mucho? El 20.000 ¡Gracias! ¿Esta esta sale aquí ¿Cuánto se tiene que hacer? 800 de mil Seguimos Ya conseguimos la rada Eso de juegas a venir ¿Aria en la somera te quedan? ¿Somera? Pues aquí también tienen 20 A ver es precio Mira si tú lo ves Ah, 800 Y acá es de 1800 Y aquí hay una de todas No, 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 no Ok Ah, no, 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 no ¿No? ¡Alo! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Dónde es? ¿De dónde es? ¿Está bien? No. Ve acá. Yo creo que eso se ve más fuerte, ¿eh? ¿Esto o esto? de aquí de aquí de aquí de aquí cerrado lo que nos va a usar es la etica y hay en colombia un poco un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito el 37 38 voy a ponerlo para allá voy a ponerlo para allá y la otra que vende está mal si 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 porque ya estoy sin sandalias y tengo y tenía quemada esta sandalia que son de mi mamá y por caso me quedan grandes entonces dije bueno ya para dejar descartar las de mi mamá y dárselas me compré estas estas sandalias me costaron 3.500 pesos yo lo voy a dejar la conversión por aquí abajo compré también esto que trae cuatro esponjitas para fregar esto completo me costó 400 pesos cubanos muy importante muy importante y para lo que íbamos a la feria el aragán caballero el aragán cuando me dijeron el precio poco como una cosa 2.500 pesos yo les dejo la conversión y lo último que compré fueron estos productos que también yo en parte fui a la feria porque sabía que ellos ellas iban a estar ahí les cabe ella que es una marca que ya yo conozco de un emprendimiento cubano que vende muchas cositas naturales artesanales para el cabello para el cuidado facial entre otras cositas y lo que compré fue esta mascarilla de carbón para y alcilla para la cara y este termo protector capilar que es para la plancha y también para los rayos del sol y ella que de hecho yo la conozco me dio este bálsamo labial de regalo y bueno es que no lo dije el precio de esto el este termo protector costó 320 pesos y la mascarilla 250 pesos ahora les voy a dejar el total de lo que gasté en la feria yo fui preparada porque justamente como iba en busca de el aragán estaba también en busca de sábanas o edredones para la cama pero yo había visto que estaban en 1500 pero no había ningún edredón en 1500 todos están en 2300 y más caro entonces decidí no comprarla porque sinceramente ese gasto de dinero no se puede hacer ahora y pues nada en cambio me compré la sandalia que les mostré y las otras cositas y bueno hasta que ha sido el vídeo de hoy espero les guste estoy muerta me comí me compré una pizza ahora porque estaba partida del hambre aquí está el compañero juan daniel algo anda mal que le compró la matica a la mamá ¿cuánto por qué? a 400 pesos costó la macetica con la matica y pues nada ahora sí me despido espero les haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo chao